No sé qué le pasa a Sam Muy buenos días, muy buenas tardes Espero que estéis todos muy pero que muy bien Bienvenidos un día más a Death Stranding Bienvenidos a este segundo capítulo A ver, tenemos que coger por aquí La salida por ahí A ver si podemos... Eh, eso a la izquierda Pues... nos habíamos quedado Se nos murió en nuestras manos La presidenta de los United States La primera y la última, según decían Vale, a ver si estoy yendo bien No, tengo que seguir para adelante Vale, estamos cogiendo una ruta Un poco alternativa La verdad Los cadáveres se balancean Más de un lado que otro Que la carga normal Esto es a la derecha A los dos lados Vale, por aquí creo que voy bien Ostras, ostras Manténemos el equilibrio Que casi nos matamos Tengo que mantener Vale Vale, creo que no nos vamos a salir con la nuestra Porque sí o sí hay que ir por aquí Sí o sí hay que ir por aquí A ver si nos deja pasar Seguramente sí Vale, está bien hecho el videojuego Oye tío, pero en serio Pobrecito es Sam La presidenta de los Estados Unidos Simbolizaba el reconstruccionismo Incluso en un país destrozado Y con su gente dispersa a los cuatro vientos Nunca dejó de creer que podíamos volver a unirlos La gente tenía la esperanza De que Estados Unidos resurgiera Porque creían en ella Creemos que es posible reconstruir el país América sigue viva Vale Vale, vale Me había ido En serio Como había que caminar Hacia allí Vale Ahí Junto al espíritu inmortal de Bridget Vale Carrera que nos echamos Eh tío Me haría poder coger un coche o algo Eso A ver si podemos Ojalá nos dejes No Depósito lleno Bueno Disfruta Mientras duele Vale Como soltamos la carga Un segundito Vamos a ver Sistemas Opciones Controles No Controles de teclado de ratón Música a ver a ver asignación de teclas vale equilibrarse cambiar tipo 1 recargar atacar realizar acción efe llevar a la espalda pulsar bajar del vehículo efe escanear cambiar función equipar quitar objeto rápidamente equipar modo foto vale según esto tiene que ser la efe la efe la e no es vale las gafas de sol y y y y y y y como me quito el cadáver todo tiene su momento y ahora no toca porque no puedo coger un coche de verdad no 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 pero hubiera molado poder coger un coche tío gracias pero me hubiera molado poder haber podido coger un coche tío vale que son todo eso vale que son todo eso vale vamos a salir vale vamos a salir vale no te caigas querido casi me caigo vale que son paquetes o que son por poco madre mía como nos está costando mucho peso no mucho peso no pero es para comer o que es eh vale el script obvio ya nos han puesto música y todo a ver comer y y donde quieres hacerlo no quiere orinar vale me vino bien esta música la música y 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 no puedo recoger eso yo y yo y y y y y ó y y Música gracias Igor Sí, sí, sí. Interesante el viaje. Vale, con las dos patitas. Se fue la música, ¿eso qué pasa? ¿Que va a venir algo malo o qué? Bueno, hay que escalar todo eso, ¿no? Vale, ¿y por qué quisiera volver otra vez para el otro lado? No tiene mucho sentido, ¿no? Vamos a intentar continuar por aquí. A lo mejor al lado de la cascada. A ver, un segundo, vamos a mirar. A lo mejor al lado de la cascada que por ahí, va a ser más fácil. Bueno, no queda tanto, ¿eh? No queda tanto. ¿Qué cojones te pasa? Vale, estoy intentando descansar. No, 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 no. A ver, a ver. Vale. Al menos conoces tus límites. Ahí. Y dormir o masajear hombros. Vale, ¿y cómo hago para dejar un rato de un objeto? Tío, la parte que no entiendo es cómo puedo dejar la carga en el suelo. Sistema, opciones, teclas. Llevar la espalda. Agacharse, levantarse. Abrir menú de carga. Y. Vale, vale. Y. Menú de carga. Soltar. Cesar. No. Confirmar. Vale, lo soltamos un segundo. Vale, ya pude. Ahora sí. Hacerlo aquí sería muy mala idea. ¿Qué cojones te pasa, Sandra? ¿Y dónde quieres que lo haga? Hacerlo aquí sería muy mala idea. Pero tienes un momento. Y ahora no toca. Madre mía, la hostia que me he metido. No. Contrólate. Vale, vamos a recoger el cadáver. No podemos hacer eso. Venga. Vámonos. Mierda. ¿Qué es eso? Agarrar cuerda. Cinco. Me gusta. Vale, a ver si podemos subir hasta ahí. Vale. Bien, 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 bien. Vale, me ha gustado. Gracias, Igor. Vale, soltar cuerda. Venga. Tú puedes. Tú puedes. Es como estar trabajando, ¿eh? Este juego es como que te pone a trabajar. Sufres con el personaje. Vale, vale, vale. Qué grande. Gracias, Igor. Esto es para ti. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale. que suban ahí todas las cosas no me está molando mucho. Vale. Voy a pedruscos, ¿eh? Espero que sea por aquí. Pobrecito Sam. Pobrecito Sam. Ahí vamos. Ahí vamos que llegamos. Uf. Incineral. No. Así que esa iré, ¿eh? Vamos, Sam. A la incineradora. Va a hacer rojo y sería muy mala idea. Vale, ya he entendido que no podemos orinar. Madre mía. Madre mía, qué sufrimiento, ¿eh? Incinerar. Coloca el cuerpo en la incineradora. Ok. Cremar. Bridget. ¿Y dónde está la bandera de Estados Unidos? Son tan patrióticos. Toma, ya. Toma, ya. Esa era malo. Eso era malo. La densidad de quiralio en la zona se está disparando. Declive intenso inminente. Vuelve aquí, ya. Y ahora hay que volver corriendo para... Sam, aprovecha para quemar la otra carga. ¿Qué es la otra carga? El bebé. Qué pinta sería el bebé. ¿Qué es esto? BB-28. La unidad que Igor tenía asignada. Lo tenías conectado cuando te encontramos en el cráter. ¿Y qué pinta aquí? Está ahí porque hay que eliminarlo. Central North ha caído. Y también nuestro cuartel general. Porque esa cosa no hizo su trabajo. Igor lo documentó todo. Pero sigue con vida. No es posible repararlo. Y sin la cápsula no sobrevivirá. Toma, ya. Compadécete. Pero la decisión está tomada. Tiene que desaparecer. El director aprobó la orden. Ya sé quién es Igor. El que nos ayudaba a la escalera, a la cuerda y todo eso. Ostras. Pero si es un cristal. Ah, vale, vale. Vale, ¿y cómo entro por ahí? Sam, ¿me recibes? Mierda, se habrá contado con el apagón. Sam, ¿cómo estás? La densidad de Kiranio sigue aumentando. Estoy bien jodido. Hay un montón. Será por los cadáveres que no llegaron a tiempo a la incineradora. Me temo que son gajes del oficio. ¿Puedes evitar la lluvia? No. Se acercan a mi posición. Debo irme antes de que sepan que estoy aquí. Sam, si una de esas criaturas te devora, se generará un vacío. Tú volverás, claro. Pero la zona circundante seguirá siendo un cráter. Tengo una idea. Va a usar al bebé. Va a usar al bebé. A ver. Horrón, un carcapullo. No, mejor no funcionas bien. Eso es. Otra marcha. No, 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 no. Venga, vuelve. Ahora como. Pero llaméis la atención. Sacude, sacude, sacude. No, 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 no. Pero ¿esto qué es? Vale. Hay que salir de aquí. Hay que salir de aquí rápido. Esto se está inundando. No me mola ni un poquito. Vale. Corre, corre. 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 No sé qué fue eso, ¿eh? El bebé lo tengo alante. A ver si puedo hacer pis. Por fin. Se me estaba haciendo encima. Se me estaba haciendo encima. ¿Y eso qué es? Seleccionar carne que implora. Beber monster energy. Vale. Nos vamos tirando por aquí. No. 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 Igor, eres un crack soltamos la cuerda y nos vamos al carajo por aquí joder vale, si nos metemos arriba nos lavamos vale, nos lleva el río nos hemos lavado ya nevado music parece Shin-chan nevado music el perro de Shin-chan se llamaba nevado ostras ostras, que caída vale, no se ha creado un cráter nos hemos librado como mola ir sin carga a ver si veo por aquí no, no me tropiezo a la insinoradora y para casita, para el terminal pero ya quiero un coche o una moto o algo pero quiero ya algo claro, aunque no vamos a poder ir por aquí por ejemplo vale vale lo siento bebé lo siento bebé quitar vale beber o comer vamos a comer un vale 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 Vale, ya se ha tranquilizado Si llora mucho el bebé, ¿qué pasa? No sé, pero algo me dice que no quisiera averiguarlo Otro Vale, hay comida ¿Por qué no es mi coche o qué pasa? ¿O por qué no puedo cogerlo? Bueno, pues lo que hay Ahora mismo Ya me lo aprendí Gracias, Nathan Enorme, bicho Es un milagro que hayas conseguido volver Cuando alguien con Dooms se conecta a un bebé Los sentimientos y recuerdos se acoplan Como en un altavoz Amplifican los miedos y el estrés Y quien lo hace se arriesga a acabar en un lugar Del que no se vuelve Lo siento Pero este bebé ha superado todos sus límites Eliminarlo es la única opción Sam, lávate Y ve al despacho presidencial Hemos de hablar Se activa por sí solo Bebé Tranquilo No pasa nada Siempre estaré contigo Mira el ocaso Ya acabó el día Vosteza mi vida No fijas más Vale Vamos a darle rápido Emitir automáticamente Vale Next A ver qué nos depara la historia Nos han dicho que no nos deberíamos haber conectado al bebé Pero lo hemos hecho Creía haberte dicho que era peligroso combinar Dooms con un bebé Eh, no te vendría mal una ducha Sigues cubierto de quiralio No quiero que la presidenta te vea así ¿De qué narices me hablas? Murió Estás enfadado ¿Es por lo de BB-28? Que te den No soy tu recadero Bueno, de todos modos Parece que te debe la vida No, le debemos nuestras vidas Tú también Lo que tú digas Me ocuparé del bebé Saluda de mi parte a la presidenta Que presiento O sea Me está liando Me está liando Que han hecho un clon de ella O la han hecho de inteligencia artificial Bueno, por lo menos nos han dicho que nos podemos dar una ducha En la playa Es casi la hora de irse, Sal Toma Una atrapa sueños Póntelo al dormir Para que aleje las pesadillas Siempre estaré contigo Es que grande Buenos días, Sam Sam, soy Dai Harman Hay una sala privada solo para ti Ventajas de princes Tómate tu tiempo Y aséate Quítate el filario Y luego venga al despacho de la presidenta Venga Get up Examinar figuras Sí, sí Muy bonitas Pero ¿Cuándo va a usar el coche? Examinamos mesa Beber Vamos a ver Una Monster Energy Drink Te habrás quedado al gusto Pilfra Volver Nos damos una ducha Hot 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 Ok Joder, pobrecito Nuestros pies ¿Eh? ¿Eh? Sam Sam, ¿me oyes? Ah, hostia puta No tendré intimidad nunca Oh, no Salvo cuando te das una ducha O haces tus necesidades, claro Supongo que te estabas aseando un poco Bien En cuanto acabes vea el despacho de la presidenta Está esperándote Pobrecito Pobrecito Bueno, de momento me gusta que haya tantas cinemáticas Y no se me ha hecho para nada pesados los viajes A lo mejor Al aislamiento, despacho presidencial Bien hecho, Sam Gracias Bridget ya no está con nosotros, pero Puede que su legado perdure Sam, escucha Lo sabes El reconstruccionismo Su sueño no ha muerto Paso de eso Es el rostro de nuestra esperanza De la nueva nación Amelie Amelie Mi madre ya no está Pero yo sí Y tú, Sam Tú también Amelie Hace diez años que no os veis, ¿verdad? Y en todo ese tiempo No ha envejecido nada Él lo sabe Mi cuerpo sigue en la playa No puedo envejecer Pero tú sí, Sam Te veo bien Así que va en serio Reconectar a la gente Y todo eso Alguien debe suceder a Bridget, Sam Y lo más importante Alguien tiene que preservar su legado Y reconstruir nuestro país Samantha America Strand La nueva presidenta Un nuevo comienzo para la gente Para la nación Bajo el liderazgo de Amelie Restableceremos las UCA United Cities of America Así reconstruiremos nuestro país Pero necesitaremos tu ayuda, Sam No, no puedo más Me despedí de todos al decir adiós a Bridget Nunca nos olvidamos de ti, Sam Tú huiste Tú te alejaste Amelie montó una expedición Los mejores de Bridges Y fue al oeste Ostras Los guié a través de cráteres Y zonas de EV Los protegí mientras buscaban supervivientes No los sorprendió ni un EV Los veía venir ¿Qué son los EV? Los conocimos uno tras otro Nos empezó a unirse a la UCA Y fuimos dejando gente para ayudar Tardamos tres años Pero al final conseguimos llegar a Edge North City ¿Hasta el Pacífico? Dios Sí Pero luego todo se torció Los mataron a todos Y a Amelie se la llevaron No me tienen en una celda ni nada parecido Me dejan usar sus instalaciones Y hablar con vosotros cuando quiera Sin salir de la ciudad El objetivo es proteger la independencia de Edge North City Eso dicen sus secuestradores Joder Quieren que la UCA los dejen en paz Amelie es su garantía de que lo hagamos ¿Y quiénes son? Homo Demens Un grupo separatista Controla Edge North City Me suenan Terroristas que van por ahí matando gente Y dejando cráteres Ya Nada tiene límites para ellos Han llegado a crear vacíos También lleva a Bebe El suicida que arrasó Central Nod sería de ellos Puede Hay muchos extremistas como ellos Planeando en las sombras Son descentralizados No los dirige ninguna organización Solo una ideología común Sé que no todos comparten nuestra visión del futuro Si no volvemos a reunirnos de nuevo La humanidad no sobrevivirá He llevado el mensaje de mi madre a la gente de todo el país Pero no todo el mundo ha querido aceptarlo Hay muchos que prefieren seguir aislados Vivir solos Aislados Como tú, Sam Creen que la nación solo se puede reconstruir por la fuerza Por quienes les digan qué hacer Les quitarán su libertad Y les pondrán grilletes ¿Y qué me pondréis a mí? No sois mucho mejores Sois otra secta Pues sí No son grilletes, Sam Simbolizan nuestros vínculos Es lo que necesitamos No estar separados, sino juntos Formar nodos y reconectar Sam Queremos que vayas al oeste Y acabes lo que Amelie empezó La gente que dejó atrás Se ha esforzado mucho Montando terminales de la red Quiral Pero los terminales siguen estando aislados Necesitamos que los conectes Necesitarás Un cupido Cupido Contiene todos los protocolos de seguridad y operatividad Para integrar un terminal en la red Quiral Llévalo al oeste, Sam Y reconecta nuestra gran nación Y cuando llegues a Edge North City Busca a Amelie Y tráela a casa Vale, alo Mario Busca a la princesa en el palacio Tras eso Asumiré la presidencia E intentaré como mamá Salvar el país Es el último deseo de Bridget Así avanzaremos hacia el futuro Vale, me están pidiendo Venga Sam Te necesitamos Que cruce todo Estados Unidos a pie Ahora soy Sam Porter Bridges No Unestrand Joder, ni siquiera soy parte de esto Por decisión vuestra No me implicaré con nadie Ni con vosotros Nunca más Espera Ves Como si no estuviera aquí Como siempre Uh Sam Sam Para Espera Escúchame Os necesitamos A los dos Cubrir el mundo de cables No acabó con las guerras Y el sufrimiento Puede que todo se desmorone Al intentarlo de nuevo Se repite una y otra vez Conectar, reconectar No es tan fácil Vale, vale Sam Cálmate Te entiendo No tienes que comprometerte A nada ahora ¿Y si descansas? Buena idea Necesitamos dormir Si te olvidas A lo mejor Acabas reconectando Con el otro lado Hemos hecho El mantenimiento necesario Hay varios ajustes Y retoques Que te vendrán bien Ya puedes usarlo Por una vez Parece que Dooms y BB Combinan bien O es que Los dos Tenéis una especie De afinidad Mutua Joder Es una preciosidad Este juego O sea Es Es muy bonito Y la historia Me está enganchando Que flipas O sea No me esperaba esto Es que Yo principalmente Cuando Pues mire Críticas De Death Stranding Pues mire un poco Que era un simulador Un poco atípico De un Walking Simulator Pero claro Nadie hablaba De la historia Hablaba como Que muchas sandeces Pero si Le dedicas Un poco de tiempo Si le dedicas Un poco de atención Vas a ver Que la historia Que presenta Pues es Es increíble Ostras En la playa Sam Sam Porter A ver Escucha Tú Eres Sam Strand No No lo soy Ya no Me llamo Sam Porter Bridges Curioso El tema De los apellidos El apellido Te liga a la familia Aunque a veces Te descarrías O te abandonan A veces incluso Te puedes perder Joder Ahora estoy perdida Sam Aquí En la costa del pacífico Estoy a miles De kilómetros Pero nuestro vínculo Resiste Eres libre Pero seguimos conectados No puedes decir que no Chantaje emocional Chantaje emocional Chantaje emocional Te estaré esperando Qué chantaje emocional más barato Joder Qué bonito Todo Qué triste Pero qué bonito Espera Buenos días Buenos días Venga ¿Qué hacemos Sam? Tú decides Sam Soy Tai Hartman Has dormido como un tronco Estabas agotado En las salas privadas Tienes equipamiento básico Ducha Aseo Etc Pásate para descansar Inspeccionar tu equipo Consultar información Y cosas así Si tienes alguna pregunta Habla con nuestro personal Pero antes Y si echas un vistazo Por tu cuenta Verás cómo funciona Pritches ahora Vale Examinar mesa Activar terminal ¿Qué significa eso? El terminal Permite consultar La base de datos De Pritches Que contiene Información variada No tienes autorización Para todo Pero seguro Que encuentras Mucha información útil Ok Obviamente No nos dan O sea Si no se fían De nosotros Para darnos Toda la información O sea ¿Qué espera? El instante del equipo Ver cómo está Bebé Venga Vamos a ver Primero Los equipamientos Esto eliminará La bacteria Que pueda quedar En tu traje Hablando de trajes Los azules Son para el personal De entregas Los rojos Para los médicos Los naranjas Para procesar cadáveres Y los negros Para seguridad Cambiar No tengo más equipamiento Que esas gafas Volvemos atrás Y Ver cómo está Bebé ¿Qué tal Bebé? ¿Cómo estás? Sam Soy Deadman He calibrado Tu bebé A partir de los datos Fisiológicos Que recopilamos Pero es solo Una aproximación Cuando lo uséis Veremos si estáis Sincronizados Y entonces Ajustaremos La sensibilidad Del bebé Ok No sé De qué me estás hablando La verdad Bueno Vamos a volver Ya Porque me estáis mareando Demasiado Usar V A ver Usar Sentado Depende para qué Venga de pie Porque sentado Supongo que es para ser De fobias De fobias Los extremos Provoca impulsos Violentos Y suicidas La contaminación Por Quiralio Ha llegado a considerarse Como desencadenante De Dooms Deja que recoja Una muestra De tus excreciones Para estudiarla Son un medio No invasivo De supervisar Tu exposición Al Quiralio Y tu salud En general Ay Dios mío Dios mío Lo que nos está haciendo Venga vamos a usar El VC Sentado A ver Porque eso no Así no lo entiendo Bueno El caso Señores y señoras Que dejamos El gameplay Por aquí Usar lavabo Figuras Examinar mesa Activar terminal O irnos ya Tomar por saco Estante de las armas A ver A ver A ver A ver Eso de las armas Lo vale Continuamos En un próximo vídeo La verdad Que me sigue Interesando Que cosas extrañas Hace este hombre Bueno Hasta luego